Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a traer un entrenador que tiene una trascendencia increíble a nivel del fútbol europeo, sobre todo en su país natal, Rumanía. Y es que con 76 años aún sigue activo y desde que empezó a jugar al fútbol pasó a ser entrenador, no ha tenido ni un solo año sin ejercer como futbolista o como entrenador. Vamos a conocer la historia de Luzescu. Mircea Luzescu nace el 29 de julio de 1945 en Bucarés, en Rumanía. Y el contexto donde crece el pequeño Mircea no fue el más favorable. Los años 40, como bien sabemos, significaron muchos cambios para la gran mayoría de los países europeos y Rumanía no fue la excepción. Fue así como, finalizada la Segunda Guerra Mundial debido al gobierno del país, entró en grandes precariedades a nivel económico y social. La familia Luzescu no escapó de esa realidad. Y encima, en esta situación que se da, ocurre que es una familia numerosa, son cuatro hermanos más su padre y su madre, y tienen que trabajar en exceso para poder sacar la familia adelante. Y al final se estructura de una manera en que la educación es algo prioritario para los padres y Luzescu acaba yendo a la universidad y vamos a ver lo que ocurre ahí. La difícil situación económica de la familia Luzescu no impidió que el pequeño fuera a la escuela. Como hemos comentado hace un instante, sus padres hicieron todos los sacrificios posibles para que él y sus hermanos recibieran la mejor educación. Después de graduarse en la escuela, Mircea decidió continuar su educación y entró en la universidad de la capital rumana para estudiar economía. Bien, te preguntarás si se ha enfocado todo en parte de estudios y ya hemos llegado a la parte de universidad cuando empezó a jugar el fútbol. Bien, pues se las apañó para intercalar los estudios y en su tiempo libre, solo en su tiempo libre, el fútbol. No se lo marcaba como algo muy estructurado, ni siquiera como algo profesional. Por lo tanto, tuvo que hacer ese esfuerzo extra y le dio un giro a su vida para poder luego convertirse en futbolista profesional. Mira, al final de la etapa universitaria fue captado por uno de los mejores clubs del fútbol rumano, que precisamente era el equipo de su ciudad natal, el Dinamo de Bucarest. De esta manera, iniciaba su camino como futbolista profesional. La carrera de Lucescu fue extensa. Comenzó su andar en el fútbol profesional a los 19 años y colgaría las botas definitivamente a sus 45 años. Bueno, ahora estás preguntándote que cómo es posible que jugase hasta los 45 años y luego vas a ver los datos de los partidos y vas a ver que hay una pequeña trampa en su trayectoria. Mira lo que ocurrió. La trayectoria de Lucescu fue en gran parte en el club de su ciudad, el Dinamo de Bucarest. Ahí, Lucescu jugó 13 temporadas repartidas en tres etapas y en la última solo duró unos meses, en el año 1990. Desde su llegada al Dinamo de Bucarest, Lucescu se convirtió en el líder indiscutible del equipo y recibió el brazalete del capitán. En la temporada 78 se marchó a otro club rumano, el Corvinul Unedoara, donde jugó 5 años. En total, durante su vida dentro del campo como jugador participó en 377 partidos y anotó 81 goles. Además, ganó 7 ligas de Rumanía y 3 copas de Rumanía. Vamos a ver. Juega durante 27 años y solo juega 377 partidos. ¿Qué ocurre aquí? Bien, y es que los últimos 11 años de su carrera compaginó su carrera de jugador como entrenador, es decir, era el clásico entrenador-jugador. Por lo tanto, sus participaciones en los partidos como jugador se fueron reduciendo y fueron ganando peso la participación desde el banquillo. Por lo tanto, ahí se puede entender de qué manera solo juega 377 partidos y es que compagina mucho las dos facetas, entrenador y jugador. Este fenómeno era algo poco común para la época, pero Lucescu mantuvo esta figura de entrenador y jugador por 11 años, hasta que se dedicó por completo a ser entrenador. Lucescu inició su camino como entrenador siendo un jugador profesional. Con 34 años, mientras formaba parte del Corbinul, recibió la confianza de llevar las riendas del equipo. Esta situación, para la época, era común. Sin embargo, no fue por eso por lo que fue escogido Lucescu. El rumano fue tomado en cuenta porque siempre mostraba, dentro y fuera del campo, un liderazgo y compromiso incambrantable. Sus números, dirigiendo al Corbinul, siendo un equipo relativamente modesto, fueron muy buenos, fueron muy llamativos y esto le llevó a ser seleccionador rumano en el año 81. Lucescu realmente no llegó directamente a dirigir al primer equipo nacional de Rumanía. Entró principalmente para entrenar a las divisiones inferiores de la selección rumana. Sin embargo, en octubre del 81, el que era seleccionador nacional de la absoluta, no logró la clasificación del Mundial de España en el 82, lo que derivó en su destitución del cargo. Fue en ese momento que la Federación Rumana de Fútbol nombró a Lucescu nuevo entrenador de la absoluta, con solo 36 años. En ese momento, él se dedicó solo a dirigir a la selección y abandonó, momentáneamente, su rol como jugador del Corbinul. Y el reto que se le presentaba a Lucescu era intentar clasificar a la selección para la Eurocopa del 84 y para el Mundial del 86. Vamos a ver qué ocurre. El primer objetivo lo lograría alcanzando a clasificar a Rumanía en la Eurocopa de 1984, siendo esta la primera vez que el seleccionado rumano clasificaba la máxima cita europea. Pero el segundo objetivo no pudo ser cumplido, ya que estuvo a una sola victoria de lograrlo. Al no clasificar a Rumanía al Mundial del 86, Lucescu fue destituido del cargo. Tras su salida como seleccionador nacional, el Dínamo de Bucarest vuelve a contactar con Lucescu y le ofrece el cargo de entrenador del primer equipo. Y ahí permanece cuatro temporadas en lo que él considera el club de sus amores. Con 45 años, Lucescu ya contaba con una experiencia como entrenador bastante interesante. Había dirigido a uno de los clubes más importantes del fútbol rumano y a la selección absoluta del mismo país. Y este hecho no pasa desapercibido en el mundo del fútbol. Es en 1990 cuando el Pisa Calcio, club del balón pie italiano, que vivía su época dorada, contrata a Lucescu para que entrenara al equipo. Lucescu solo estuvo una temporada en el Pisa Calcio y a pesar de que vivía una época dorada el club, no logró mantenerle en la Serie A, por lo que fue destituido al finalizar la campaña. Al salir del Pisa Calcio, Lucescu fue fichado por un club de la Serie B, el Breccia. Este era un club modesto que buscaba volver a la máxima categoría del fútbol italiano. Para ello confiaba en la experiencia del rumano y en jugadores jóvenes que prometían. Con el Breccia, Lucescu estuvo cinco temporadas y sus logros más importantes fueron lograr el ascenso a la Serie A en la campaña 91-92 y hacer debutar a sus 16 años a uno de los futbolistas más técnicos y con mejor visión de juego de los últimos 20 años, Andrea Pirlo. Podríamos contar ya que la carrera de Lucescu fue un éxito al ver en un jugador de 16 años el potencial que tenía y es que Andrea Pirlo probablemente ha sido uno de los jugadores más importantes del fútbol italiano en los últimos 20-25 años. Por lo tanto, ya se puede considerar un éxito el ver esa capacidad en un chaval de 16 años. Al salir del Breccia, Lucescu firma contra el Gianna Calcio, club de la Serie B. Seguidamente volvería a su país natal para dirigir a otro de los clubes de su ciudad, el Rapid de Bucarest, y una temporada después regresaría al fútbol italiano, en esta oportunidad para dirigir al Inter de Milán. Un año más tarde, Lucescu volvió al Rapid de Bucarest, permaneciendo una temporada en el club y ganando la Supercopa de Rumanía en el 99. En estos últimos cuatro años de la década de los 90, Lucescu se cruza con jugadores muy importantes. Uno de ellos es Simeone, de lo que además te dejo el vídeo por aquí en las tarjetas para que vayas a verlo porque también es muy interesante. Y es que de Simeone comenta que era un jugador que no tenía apenas técnica pero que tenía una mentalidad y unas ganas de competitividad, unas ganas de tener éxito increíbles, por lo que se le convirtió para él en un futbolista imprescindible. Un año después de haber ganado la Supercopa de Rumanía, Lucescu volvería a ganar una Supercopa, esta vez sería la Supercopa de Europa, pero la tendría dirigiendo al Galatasaray. El rumano había sido contratado en el año 2000 por uno de los mejores clubes del fútbol turco y en su primera competición al frente de su nuevo equipo lograba alcanzar uno de los torneos más importantes del viejo continente. Y como dato curioso, en aquella final logró ganar al Real Madrid por 2-1, lo que daba especial potencial a esa victoria. Lucescu permaneció con el Galatasaray dos temporadas. En su primera campaña, además de llevarse la Supercopa de Europa, terminó subcampeón de la Liga y llegó hasta los cuartos de final de la Champions League. Al año siguiente el Galatasaray ganó la Liga Turca, sin embargo, a pesar de ganar el campeonato liguero, fue reemplazado por Fatih Terim. Tras su salida al Galatasaray, le ficha el Besiktas. Y era una temporada muy importante, ya que el club cumplía 100 años. Y fue una temporada de relativo éxito, ya que, además de ganar la Liga, batió el récord de puntos de la Superliga Turca, con 85. La campaña 2003-2004 comenzó bien para Lucescu y sus dirigidos del Besiktas. El club turco dominaba cómodamente la Liga local, pero la Champions no lograba pasar de la fase de grupos. Y aquí ocurre un dato curioso, y es que cuando el Besiktas tenía una ventaja de 8 puntos sobre el Fenerbahce en la Liga, el 25 de enero de 2004, jugando contra el Samsu Sport, le fueron expulsados 5 futbolistas por el árbitro. Aquel partido se convirtió en un punto de inflexión negativo para los dirigidos por Lucescu, ya que, tras ese partido, el rendimiento del equipo decayó drásticamente y Lucescu no pudo frenar el descenso en la tabla de clasificación. Al final de la temporada, el Besiktas terminó tercero en la Liga y el rumano culpó a la Federación Turca de Fútbol y a los árbitros. Tras ese suceso, Lucescu decidió irse de Turquía, alegando que le habían robado el campeonato. Y al final todo lo que ocurre, ocurre por algo, y es que esa salida premeditada y prácticamente corriendo de Turquía, le lleva a Ucrania, a una de las etapas más importantes de la carrera de Lucescu. La obra maestra de Lucescu, por decirlo de alguna manera, empieza en 2004, cuando fue contratado por uno de los mejores clubes de Ucrania, el Shak Tardones. Parece muy curioso, porque Lucescu en una entrevista confesó que pensó que no estaría más de dos años en el club. Sin embargo, no solo estuvo 12 temporadas dirigiendo al equipo, sino que además logró múltiples títulos nacionales y un título de campeón de la Copa de la UEFA. Vamos a detenernos en la Copa de la UEFA del año 2008-2009, porque representa el punto más alto de la carrera de entrenador de Lucescu. Vamos a ver qué ocurre. Esa temporada, la 2008-2009, el Shak Tard estaba compitiendo en la Champions League, ya que venía de ser el campeón de la liga ucraniana en la campaña pasada. Sin embargo, la liga de campeones quedó emparejado en un grupo duro, junto al Barcelona, al Sporting de Portugal y al Basel. Finalizando con 9 puntos, aquella fase de grupo no logró acceder a la fase final del torneo, pero sí accedió a la fase final de la Copa de la UEFA. Esa Copa de la UEFA es lo que ahora se conoce como la UEFA Europa League, que fue además el último año que mantuvo ese nombre, el de Copa de la UEFA. Aquel satardones contaba con jugadores brasileños muy talentosos como Luis Adriano, Jadson, Willian, Ilsinio, Fernandinho... Ellos sumados a grandes futbolistas de la talla de Serna, Rath, Kutcher, entre otros, conformaron un equipo compacto, aguerrido y atrevido, que se hizo con su primer título de la Copa de la UEFA. En la final, derrotaron a un difícil Werder Bremen, 2-1, con goles de Luis Adriano y Jadson. Este título de la Copa de la UEFA provocó que la ciudad de Donetsk le nombrará Ciudadano Honorario de la Ciudad. Al salir de Donetsk, Luzescu fue fichado por el CENI de San Petersburgo, un club grande del fútbol ruso. Allí solo estuvo una temporada y solo tuvo un título en la Supercopa de Rusia de 2016. Seguidamente, entre 2017 y 2019, el rumano dirigió la selección de Turquía. Sería cesado del cargo al no poder clasificar al seleccionado turco al Mundial de Rusia. Y desde el año 2020 hasta la actualidad, con 76 años, sigue entrenando y sigue entrenando ahora mismo en el Dinamo de Kiev. Ahora mismo que grabamos el vídeo porque ya hemos visto que es un entrenador que cambia de manera frecuente de equipo. Así que vamos a repasar las claves de lo que ha sido su trayectoria como entrenador. Bien, la primera de las claves que podemos extraer para trabajar con nuestros equipos es que él pone dentro de sus proyectos, en el centro, a los futbolistas. Confía mucho en la formación del futbolista. Entiende que el talento no viene de manera natural, sino que es trabajado. Por lo tanto, le da mucha importancia a dos puntos. El primero de ellos, el fomento del talento, es decir, la educación de ese talento y el fomento de la creatividad, para que las improvisaciones sean muy reducidas y que si ocurren, sean con talento y con creatividad. La segunda clave es que es un entrenador que da muchísima importancia a los jugadores jóvenes. Y es que en alguna ocasión ha declarado que le gustaría llegar incluso al fútbol chino porque se siente en ese fútbol obligado a extraer de las canteras jugadores de nivel. Por lo tanto, una de sus pasiones es lograr que jugadores jóvenes, como en su caso hizo con Pirlo, trasciendan al fútbol profesional. Y la tercera, que es probablemente la que mejor nos pueda servir a nosotros para generar una mentalidad de éxito en este sentido, es que sus mayores logros los enfoca a la consecución de poder formar futbolistas que sean potentes en sus selecciones. En su caso, hasta cinco futbolistas de la selección brasileña se juntaron siendo jugadores del SAC Tardones, por lo que supuso para él el mayor, según él, uno de los mayores trofeos de su carrera. El ver qué jugadores que están trabajando con él están consiguiendo éxitos a nivel internacional. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo y hayas aprendido algo de la vida de Luzescu, un entrenador muy importante para el fútbol rumano y probablemente para el fútbol europeo. Si te ha gustado, dale a compartir, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.